Hola, hola mi bella gente de El Armario HNL, les saluda su amiga Marcela Zacapa y hoy les voy a dar el tour privado de la casa de mi mamá decorada navidad, minuto a minuto. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Who has got a flying sleigh but Santa? Bueno, es que no hay como las chimeneas para de verdad decorar espectacular y entonces este es el centro focal de mi mamá. Te cuento que aquí es donde hacemos todas las fotos navideñas de las familias y de todos los invitados. Aquí es donde se vienen a tomar las fotos. Si ven en Instagram ahí van a reconocer unas cuantas. Hablando de reconocer, ¿reconocen este pequeño pichuelo de acá? Este es el venado de mi casa. ¿Se acuerdan que les dije que sí, tengo un montón de cosas, pero es que realmente no las prestamos con mi mamá? Pues ahorita mi casa está vacía porque ella se trajo el venado. Y fue idea mía, que le dije, se te vería bello el dorado acá. Bueno, pero decime si no se le ve bello contra tanto plateado. Mi mamá definitivamente es muchísimo más moderna y más sobria. Si vos te fijas, más elegante. Todo esto es blanco, su chimenea es blanca, clara. Yo ya le vi, la mía es gris con acabado. Entonces me encanta, siempre la pone así con sus cristales guindando las pelotas. Y yo fui la que le dije, mamá, porque acá tenía plateado. Digo, pero metele dorado para el contraste. Ah, para los que me ven que dicen, ¿se puede mezclar? Claro, tiene su árbol blanco, con plateado, sus pelotas plateadas, blancas, transparentes. Y aquí metió elementos dorados. Y más bien, cuando lográs meter algo dorado en medio de tanto plateado a blanco, mira cómo le da como otra profundidad a la decoración. Amo esta chimenea clásica. ¡Suscríbete al canal! A veces la gente me manda y me dice, es que mire qué aburrida se me ve mi sala. Y yo, y a veces me dicen aburrida por los colores. Claramente le faltan piezas, pero yo siento que lo monocromático aquí, vos te fijas que todo es como cremas, cafés y se ve súper elegante. Yo siento que la sala de mi mamá es súper elegante. Y los colores están en ese cuadro y en ese cojincito rojo que está ahí. Ese es su toque de color. Y realmente no importa, porque tenés tantas texturas. A pesar de que tenés los mismos colores, los tenés en diferentes texturas. Tenés la del sofá, tenés la de los cojines, que ya es un terciopelo. Este que es otro terciopelo, siempre café, pero diferente tono. Tenés la alfombra que tira verdes. Tiene como rojos, mate, cafés. Entonces, esta es la manera que creo que hay que agregar color. No es color, es textura. Aquí tiene otro nacimiento. Esta es otra pasadita bien linda que la pone con luces. Si vos te fijás, para mi mamá lo más importante de Navidad son las luces. Yo soy esculturas, ella es luces. O sea... Ay, Rupushka, es que esto aquí está. Espera, ¿y dónde lo conectan? I think it's here. Mira. Para ella tiene que haber luces en todos los rinconcitos. Y este es el famoso pasillo al espacio donde pasan todas las reuniones. Así como mi área donde tengo aquella mesa de tronco y ahí es donde hago todo, aquí es donde mi mamá hace todo. Y para los que dicen, ¿cómo decorar un espacio tan largo? Mira, puso simetría, incluso en los adornos. Ves sus dos árboles, los dos espejos, las dos mesas iguales. Separado por cuadros. Tienes este biombo que era de mi casa vieja. Se lo trajo para acá. Mira qué bello, con su corona. Y... ¡Tarán! Aquí, este es el que yo diría que es el árbol principal. Siempre lo hace como en tonos dorados, pero esta vez lo hizo más dorado que antes con rojo. ¡Gracias! 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 Y me da risa porque aquí hay unas ramas que son mías también. Es que nos prestamos todo y hasta ahorita que la vengo a ver me recuerdo. Entonces aquí ella deja puesto, estos venaditos son míos también. Si los vieron de mi mesa de centro son míos, no lo van a ver, está ahorita. Entonces mirad, estas jaulas son unas que teníamos en la tienda blanca. Las pinto en dorado, le pone su corona alrededor, sus candelas, sus bellotas. Todas las pintó en dorado, ¿verdad? Creo que hasta los platos base los mandó a pintar. Y la base del árbol que era blanca la pintó en dorado también. Esto es lo que mi mamá disfruta, mirad. Hacer sus arreglos de centro de mesa. Y me dice, ven y velo, ven y velo. Yo no, si vos se fijas, mi casa no tiene este tipo de arreglos. Tengo coronas, tengo guirnaldas, pero no tengo arreglos. Ella ama hacer esto. Ahí quiere enseñarles el baño porque hizo el arreglo de ahí. Entonces pone sus dos venados, pone todas las ramas a vidas. Y por haber su bellota, sus ramas para arriba. Esto es lo que ella y Marita disfrutan. Y la chimenea es el punto focal, así como el bar. Y es el punto focal por la altura. Entonces aquí tiene ese santo que trajo de guate hace años. Su guirnalda que le llena las mismas ramas del árbol. Entonces ves cómo va amarrando ese rojo acá. Parte de la razón por la que mi mamá puede meter tanto rojo es porque sus paredes todas son blancas. ¿Se fijaron? Todas. Y aquí tiene su venadito. Que me dice, dime. Y ese venadito yo pensé que no tenía nada. No me lo robaste. Entonces le quedó bello. Para quiera que me había pedido el otro. Pero mira, lindo. Todo el mundo está esperando. Todo el mundo esperando para la snow. Adoles y adultos alike. No quiero estar en mi bicicleta. Esta vez mañana. El man de lucia dice que es un desastre. Pero mira al cielo, no sé. Sina, ¿podrías que se haga snow tomorrow? Gracias por ver el video. 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 Este es el video. Gracias por ver el video. Es que... ¡Qué vergüenza todo lo que puse. ... 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